Este oeste, aquella o aquel, grande o chiquito, pa' aquí o pa' allá, aquellos oeste, pa' allá o pa' acá. Elegir nos gusta a todos, por eso los dineros del cero de oro nos traen los premios de oro. Tengo que ahorrar 500 pesos, te pone a participar en el sorteo de apartamentos que 5 ahorrantes ganarán. Hay 50 premios para elegir, por eso el que ahorra no para de reír. Y hasta los chiquitos, vamos a disfrutar. Y es que el cero de oro, a todos va a premiar. Ahorra, porque con los premios de oro, el que ahorra se gana lo que quiere. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, 50 años siendo parte de sus planes. Arriesgarse con una jugada de cuña no se ve mal. Este es el batazo por el medio del terreno y se acabó el partido, amigos. Anderson Hernández, el héroe del juego, con este batazo por el medio del terreno y la carrera de ganar el partido, la anotó el inquieto Jordani Valdespín. Victoria para los Tigres, en 16 entradas. En un encuentro maratónico que se decidió por la mínima y además en entradas extras, aterrizamos en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, donde Anderson Hernández disparó sencillo remorcador que trajo al plato la carrera de la victoria en la parte baja de la entrada número 16. En el triunfo de los Tigres del Licey, 4 vueltas por 3 frente a los Toros de la Romana. Anderson batió de 8-4 con doble y 3 sencillos, una impulsada y otra anotada, mientras que sus compañeros de equipo Hanley Ramírez y Eric Aibar conectaron 2 hits cada uno. Juan Francisco batió de 4-2 con una carrera impulsada, mientras que Jordani Valdespín se fue de 6-2 con un remolque, una anotación y dos boletos negociados. Por los Toros, Esteban Germán batió de 6-3 con una impulsada y otra anotada, y colocó su promedio de bateo en 387. Félix Díaz se apuntó la victoria, mientras que Héctor Neris cargó con la derrota. Con el triunfo, los Tigres del Licey ahora tienen marcas de 17 victorias, 26 derrotas, mientras que los Toros presentan récord de 20 y 24.